Bien, seguimos atentos ahí a todo lo que está pasando en Montevideo, recién veíamos las imágenes, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la foto oficial, los presidentes ya reunidos, estamos atentos permanentemente a Alejandro Portas y al equipo que está mandando material desde allí. Así es, estamos viendo entonces el momento en el que comienza a hablar el presidente uruguayo José Pepe Mujica. Compartimos la palabra de Mujica desde la cumbre de presidentes de Uruguay, allí en Montevideo, la cumbre de presidentes del Mercosur. Nos complacemos con la presencia de Bolivia, nos complacemos enormemente con el acercamiento de otros países latinoamericanos. Este proyecto no está terminado, ni por lejos. Este proyecto encierra la ambición de incluir a toda América. Que piensa en castellano, que piensa en portugués, que son la misma lengua, que piensa en las naciones indígenas, que están acampadas en nuestro continente. Por ello, es una etapa que nos toca recorrer, nos complace el reconocimiento objetivo de que el mundo está un tanto detenido en sus posibilidades de crecimiento económico. Y que ese hecho, inapelablemente, también va a afectar a la región. Y que como tal, estamos obligados a reforzar la cooperación entre nosotros. Porque en los momentos donde pueden ser más cruciales, eventualmente las dificultades que cuestionen los ineludibles progresos sociales que ha conseguido la región en estos años. Nuestro deber es multiplicar la cooperación para sostener esas conquistas sociales y, si es posible, profundizarlas y avanzarlas. No nos inscribimos en el capítulo de los detractores que en el fondo sueñan con la destrucción del Mercosur. Lo afirmamos, sus defectos son los nuestros, pero no estamos dispuestos a renunciar, ni a abdicar, ni a transigir. Vamos a seguir luchando para mejorarlo, para perfeccionarlo y para multiplicarlo. Entendemos que ese es nuestro deber, porque lo contrario sería retroceder. Estas y estas aclaraciones quedan abiertas a la participación. Y naturalmente, nos corresponde, en un momento de tránsito de esta figura, la presidencia del Mercosur, ceder en primer término, la palabra a nuestro querido compañero presidente de Venezuela, Maduro. No sin dejar de recordar, porque cómo no recordar en una instancia de este tipo, al compañero Chávez. Que si bien no está entre nosotros, estará siempre su memoria, su legado, su recuerdo, y sobre todo, su imagen, su enorme imagen, Maduro. Bueno, presidente Pepe Mujica, querido compañero, querida presidenta Dilma Rousseff, Brasil, presidenta Cristina Fernández de Kirchner, compañera presidenta argentina, querido compañero Evo Morales Ayma, del Estado Plurinacional de Bolivia, querido presidente Ramotaro, de la República Cooperativa de Guyana, querido presidente Porfirio Lobo, de la República Hermana de Honduras, de Centroamérica, compañero vicepresidente. Durante todo el día vamos a seguir informando, por supuesto, ¿no? Por supuesto de lo que vaya pasando en esta cumbre de presidentes del Mercosur.